Un buen partido entretenido, mereció ganar Cristal. Buen partido, buen partido, la gente se ha divertido y para cualquiera de los campeones. Nada, el partido estuvo bueno, alianza de EREC que su arquero estaba en su día, eso ha sido nada más, la diferencia ha sido el arquero. Es un partido, bueno, intenso para ambas partes, estuvo para cualquiera, pero yo siendo de Cristal destaco la actuación de Sarabia, un buen arquero. Fue un claro empate, me parece que me vas a ganar. Sí, excelente, estaba buen fútbol para los dos equipos, fue parcial, el resultado justo creo. Todavía hay mucho para Cristal y para alianza, igual hay muy poco pateo largo por los dos equipos, pero nada, Cristal, Cristal, Cristal. Bueno el partido, pero faltó el gol, faltó el gol de la Celeste, pero a esperar nomás, el camino es largo. Un partido muy disputado, faltaba el gol, tuvimos muchas, bueno, pero muy bien parado el equipo atrás y me voy tranquilo porque tenemos equipo para pelear el campeonato. El partido es porque ganó la alianza de Lima y ya tapadón de Sarabia, un arquero, un arquero. Un desastre, un desastre, pudimos hacer mucho más, pero ni modo, así es. Muy bueno, muy bueno, la verdad que el equipo estuvo en un nivel aceptable y el arquero de alianza lo salvó, lo salvó bastante. Reñido en un tiempo, pero creo que el Sporting pudo haber salido triunfador en este encuentro, un buen arquero de la alianza. Y nada, esperar nomás que el equipo en la otra fecha pueda ganar los tres puntos y sin duda este año vamos a ser campeones, sí o sí. No hay un **** uno de Cristal que la meta o se atreva, de verdad. No hay puros pases, puros pases, pases, pases y nada más, y eso aburre, es muy evidente. Bueno, en particular buen empate, el arquero de alianza es espectacular, es hincha de Cristal, pero el arquero de alianza estuvo fenomenal. Un partido bastante, bastante parejo, el arquero Sarabia crece en la alianza, tuvo esas tres atajadas que, pucha, fue la más clara creo del partido de los ambos equipos y nada, creo que el resultado fue relativamente justo, pero Cristal tuvo mayor posesión de balón y la más clara de ocasiones de gol. Yo vengo desde Huacho y la verdad que me ha gustado el encuentro, quería que gane Cristal para darme una impresión con mi hijo, pero lamentablemente el empate gustó para los ambos equipos, ¿no? Pienso que el arquerito estaba a lo máximo, así que siempre arriba alianza. Algún gran partido para ambas escuadras, más que nada el arquero Sarabia se sacó todas, y bueno, pues no, y arriba alianza. Emocionante, ¿no? De principio a fin, creo que Cristal tuvo mejor juego, alianza le faltó un poco de efectividad ya que tuvo algunas, pero por posición adelantada no pudo concretar, ¿no? Y Cristal en la última, Sarabia ha sido una figura muy buena, pero o sea, lo que yo rescato de mis primos es que vengamos en familia, ¿no? Este es el mensaje, venir, ellos son de alianza, yo soy de Cristal, pero bueno, eso es la familia, ajá.